La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra. A decir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra. Andaluces levantao, pedid tierra y libertad. Sea por Andalucía libre, los pueblos España y la humanidad. Los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos. Hombres de luque a los hombres, almas de hombres les dimos. Andaluces levantao, pedid tierra y libertad. Sea por Andalucía libre, los pueblos España y la humanidad. Sea por Andalucía libre, los pueblos España y la humanidad. Sea por Andalucía libre. Sea por Andalucía libre. Sea por Andalucía libre.